El 14 de julio, Festival Deportivo Horacio Llamas, el cual tendrá inicio el día 12 en la partida y el día 13 comenzamos con baile fitness a las 8 y media de la mañana. ¿Cuántas chicas esperan y también este abierto para los hombres? Instructores, tenemos más de 60 instructores, esperamos una participación de población de más de 200 personas. Están incluidos a parte de todos los maestros, están invitados hombres, mujeres, niños, adultos de todas las edades, discapacitados, no hay rengo absoluto, y los esperamos ese día, entre esas disciplinas, el viernes nos separan de la inauguración. ¿Ustedes saben el horario en que va a ser su participación para que la gente asista? Tendremos la factura a las 8 y media de la mañana, nos vemos con baile fitness, y posteriormente se da lo demás que la gente asista. ¿En qué consiste el baile fitness? El baile fitness es una actividad recreativa que ayuda psicológicamente y emocionalmente para desenvolvernos más socialmente. Esto incluye niños, adultos, hombres y mujeres. Es una actividad de inclusión. ¿Cómo se siente de estar presentes en un momento? ¿Es un honor estar aquí como invitada más, una disciplina más que se une a esta fundación? Y pues me siento muy contenta y muy orgullosa por ser parte de esto. Sí, igualmente estamos de formar parte de esta institución, y pues vamos a dar lo menos de nosotros, y igualmente para toda la comunidad. ¿Qué es lo que, me imagino que con este evento, me imagino que ustedes quieren dar un más apoyo a este deporte? Yo le pedí que ya acabo dos actividades como estas, y igualmente incluida a todos mis compañeros e instructores, que son excelentes maestros de la maestría, y pues que se aprecien a toda la comunidad participativa. Entonces son más de 60 instructos en los que van a estar, con más de 250, 352 maestros. Más de 200. Sí, ok. ¿Algo que quieran agregar? Pues sería todo, que los invitamos y los esperamos este día 13, el día 12 a la apertura a las 6 de la tarde, y el sábado 13 de julio comenzamos un baile de fitness ocho de la noche. Muchísimas gracias. Aquí los esperamos, no van de ni con un genio. Gracias. Muchísimas gracias.